Muy buenas tardes, en este momento nos encontramos de nuevo en Fuente Ameca, en donde a este momento se acaba de arribar la embarcación que andaba en búsqueda del cocodrilo de su presa, quienes pues hasta el momento regresaron con la embarcación y pues aparecieron con resultados negativos. No encontraron hasta el momento, no encontraron la persona, no encontraron el cocodrilo, ya salieron del agua, la embarcación se encuentra aquí, va arribando en esos momentos con los guardavidas, quienes pues lamentablemente regresaron sin éxito, pero ya con una intensa búsqueda que realizaron hace un momento y aquí los tenemos ya de regreso, los tenemos de regreso aquí en el... En el lugar donde durante la mañana se comentó que un cocodrilo se tragó a un pescador, el pescador lamentablemente fue víctima del cocodrilo, se apreció en unos momentos, pudimos apreciar de manera exclusiva, el momento en que el cocodrilo salió a flote con el cuerpo de una persona de sexo masculino en el hocico. Después ya no volvieron a ver el cocodrilo, ahorita en estos momentos nos encontramos nuevamente aquí en el lugar, en este momento arriba los guardavidas que se metieron al río, a la búsqueda del cocodrilo, con esta embarcación de ecología, pero lamentablemente no lograron encontrar nada hasta el momento. Vamos a esperarnos unos minutos más a ver qué más sucede. Hasta el momento no se reportan novedades, no se encuentra el cocodrilo, no se encuentra la víctima, pero sigue el campamento aquí por parte de Procesión Civil Municipal y del Estado, Procesión Civil Municipal de Bahía de Banderas, se encuentra... ...también personal de la Policía Estatal, Policía Turística, se encuentra... ...de más autoridades aquí presentes. Es todo por el momento de información, en un momento más les daremos más detalles. Buenas tardes. Gracias.